La anciana salvó a cuatro cachorros de lobo, y años después sucedió algo increíble. En una pequeña aldea rodeada de bosques misteriosos vivía Elena, una anciana sabia y bondadosa. Un día encontró a cuatro cachorros de lobo abandonados y contra todo pronóstico decidió cuidarlos. Lo que sucedió años después transformó no solo su vida, sino también la de toda la comunidad. ¿Quieres saber qué ocurrió? ¡Quédate conmigo! En el corazón de una región montañosa, abrazada por la espesura de antiguos bosques y ríos serpenteantes, yacía la aldea de Villaverde. Esta pequeña comunidad, alejada del bullicio de las ciudades, era un mosaico de casas de piedra y madera, con techos de paja que parecían susurrar historias al viento. Los aldeanos, conocidos por su hospitalidad y tradiciones arraigadas, vivían en armonía con la naturaleza que los rodeaba. Las festividades de cosecha, las leyendas contadas al calor del fuego y los rituales de agradecimiento a la tierra eran el alma de Villaverde. Entre los habitantes destacaba Elena, una mujer de mediana edad cuya sonrisa cálida y ojos profundos reflejaban una vida de experiencias y sabiduría. Viuda desde hace dos años, Elena había sido la maestra de la aldea, enseñando a generaciones de niños no solo las letras y números, sino también las lecciones de la vida y el respeto por el entorno natural. Su casa, situada en el límite del pueblo, miraba hacia el bosque como si guardara los secretos de los árboles centenarios. A pesar de su fortaleza y estima que le tenían en Villaverde, Elena sentía un vacío que se había anidado en su corazón desde la partida de su esposo, Miguel. Las mañanas, antes llenas de risas y conversaciones sobre sueños y proyectos, ahora se deslizaban en silencio. A menudo, mientras paseaba por los senderos del bosque, buscaban el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros una respuesta, un nuevo propósito que llenara ese espacio que Miguel había dejado. Un día de otoño, mientras recorría un sendero menos transitado, una serie de huellas inusuales en el suelo húmedo captaron su atención. Eran pequeñas, pero claramente definidas, llevándola hacia una parte del bosque que rara vez visitaba. Con una mezcla de curiosidad y cautela, Elena siguió el rastro, sin saber que este simple acto marcaría el inicio de un capítulo extraordinario en su vida. El sendero serpenteaba a través del bosque, llevando a Elena más allá de los límites conocidos de Villaverde. El sol, filtrándose a través de las hojas, jugaba con sombras y luces en el camino. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil.